¿Artista o doctora? Juliana se preguntó durante mucho tiempo que podría ser cuando fuera grande. Eres buena para ayudar a la gente, le dijo su madre. Deberías ser doctora. La abuela también pensaba que Juliana era buena para ayudar a los demás. Deberías ser enfermera, le dijo, pero a Juliana no le gustaban aquellos consejos. No quiero ser doctora ni enfermera, dijo. Me gusta dibujar y creo que prefiero ser artista. Una tarde de verano, mientras Juliana caminaba hacia su casa, vio a tres niños como de 10 años nadando en un estanque en el campus de la Universidad Adventista de Saotsky, en Rusia. Inmediatamente se preocupó por la seguridad de los niños. El agua se veía marrón y sucia. Además, a veces la gente tiraba basura en ese estanque. Oigan chicos, esa agua está muy sucia y no es buena idea nadar en ella. Lo sabemos, gritó uno de los muchachos, llamado Daniel, mientras se subía a un pequeño muelle para saltar nuevamente hacia el estanque. Mi madre me dijo que no nadara aquí. Saltó del muelle y se sumergió en el agua. Unos segundos después, salió a la superficie gritando. El pánico se apoderó de Juliana. Se preguntaba qué había sucedido, mientras veía el terror en los ojos del niño. Sabía que algo grave había pasado. Estoy herido. Gritó Daniel mientras corrían las lágrimas por sus mejillas. ¿Qué pasó? Le preguntó Juliana. ¿Por qué lloras? Daniel levantó una pierna del agua fangosa y le mostró una herida grande en su pie. Juliana se asustó mucho al verla y comenzó a temblar. Dios, dame fuerzas para ayudarlo. Oró en silencio. Era la primera vez en su vida que veía una herida así. También era la primera vez que los dos amigos de Daniel veían algo semejante. Se asustaron mucho y salieron corriendo. Ni siquiera él había visto una herida tan grande y ahora la tenía en su pie. Estaba asustado. ¿Qué dirán una madre? Decía entre sollozos. No te preocupes por eso, le dijo Juliana. Todo estará bien. Mirando el agua sucia del estanque, Juliana temió que la herida pudiera infectarse. Rápido, sal del agua, le dijo. Si algo malo entra en tu herida, podría ser peor. Juliana ayudó a Daniel a salir del agua y le dijo que se sentara en el suelo. Pero, ¿qué podía hacer ella? Ella no era doctora ni enfermera. Dios mío, envía a alguien para que nos ayude. Oró. Ayúdame a no desmayarme. Juliana comenzó a mirar a su alrededor en busca de ayuda, pero no veía a nadie. Ayuda, ayuda. Comenzó a gritar. De repente, llegaron dos adultos. Necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Dijo Juliana. Los adultos corrieron y regresaron unos minutos después con un botiquín de primeros auxilios. Uno de ellos colocó una venda en el pie de Daniel. Entonces Juliana vio pasar a un miembro de la iglesia y lo detuvo para que llevara a Daniel en su automóvil al hospital. Más tarde, Juliana supo que Daniel había caído sobre una botella rota al saltar del muelle. Juliana ya no se pregunta qué quiere ser cuando sea grande. Sabe bien que no quiere ser artista ni dibujar. Quiere ser doctora o enfermera para ayudar a otros. Me gusta ayudar a la gente. Nos dice ella, parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán al colegio de Juliana, el colegio adventista de Sauksky, a construir su propio edificio en el predio de la universidad. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán a que los jóvenes tengan su propio edificio. Gracias por planificar ofrendas generosas.